Acaba de aterrizar en el hangar de la Unidad Especial del Transporte Aéreo del Alto Mando y nos enlazamos con mi compañera Elena Lozano, quien se encuentra en este lugar en estos momentos. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Así es, Susana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como acaba de describir, Red Schiller, former secretario de Estado de Estados Unidos, acaba de aterrizar aquí donde nos encontramos, en el hangar de Sedena, y lo hace a las 16 horas con 36 minutos exactamente. Ahorita estamos viendo cómo preparan la escadera para que pueda defender el secretario de Estado de Estados Unidos, Red Schiller, y bueno, lo que sabemos es que enseguida que salga lo espera un convoy para poder dirigirse por las calles de la ciudad hasta el Hotel Intercontinental, donde pernozará y después prepararse para dirigirse a la residencia de la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en donde llevará a cabo una cena oficial con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, también con el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y con el secretario de Marina, Vidal Francisco Oberón. Susana, en estos momentos estamos viendo cómo detienen algunos de sus acompañantes, los acompañantes del secretario de Estado de Estados Unidos, y en unos momentos más seguramente podremos ver ya su bajada. Comentarte, Susana, que nos dijeron que no habrá un mensaje a medios, que será recibido aquí en este hangar de la Sedena, por el embajador de Estados Unidos, Roberta Jacobson, y también por el director general para América del Norte, Mauricio Ibarra, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Susana, como te digo, no habrá mensajes, ya que sabemos que los actos oficiales y también en los que podrá participar la prensa serán hasta el día de mañana y que esta visita durará este 22 y 23 de febrero del año actual, Susana. Bien, Elena, el secretario de Estado también viene acompañado por John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional. Bien, Susana, lo que nosotros sabemos hasta estos momentos, porque han sido muy herméticos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en la Embajada de Estados Unidos, es que John Kelly llegaría hasta la noche, quizás hasta las 7 de la noche, cuando la pena ya haya comentado en la residencia de la embajadora. Sin embargo, pueden haber sorpresas, Susana, y sorpresas, ya que, como te comento, han sido muy herméticos con la información. Y bueno, esta apertura de las puertas del hangar de la Sedena fue hasta hace casi una hora, porque en un principio no sabíamos bien ni hora ni tampoco si podríamos participar, pero afortunadamente podemos estar aquí y presenciar pues este día en el que llegue el secretario de Estado de Estados Unidos, Susana. Así es, ahí vemos en estas imágenes en vivo a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, como ya nos lo mencionabas. Así es, Susana, justamente está al lado de las escaleras esperando ver finalmente a Rex Tillerson para poderle dar la mano, el saludo para la fotografía oficial y también hacia los medios, y después salir en estos carros de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos. Susana, mientras podemos ver a Rex Tillerson descender, primero también comentarte que este es un avión, como claramente lo dice, del gobierno norteamericano, y es un 737, es parte de la flota oficial del gobierno de Estados Unidos, que ya sabemos que está encabezado por Donald Trump, Susana. Ahí vemos cómo Roberta Jacobson se está acercando, aproximando a las escaleras, lo cual nos indica que puede estar ya próximo a descender del avión Rex Tillerson. Entonces, bueno, para que tú y nuestra audiencia lo pueda ver, estamos esperando tan solo unos minutos, comentarte que tenemos medios nacionales e internacionales esperando. Claro. Y, bueno, justamente ahora ocurrirá el momento, Susana. Así es, en un momento clave, un momento clave después de que el día de ayer Homeland Security y el gobierno de Estados Unidos presenta estas medidas migratorias, que son las medidas más severas presentadas en las últimas décadas en los Estados Unidos contra los migrantes. Sí, Susana, precisamente justo por eso en algún momento se llegó a hablar de la posibilidad de que esta visita pudiera ser cancelada, ya que Villegaray y el Secretario de Relaciones Exteriores fue muy tajante y marcó una línea muy clara de cómo se harán las cosas en relación precisamente a la política migratoria por estas medidas que, como comentas, anunció Donald Trump. Y él fue muy claro, como seguramente ya lo pudieron manejar en despacio, diciendo que México protegerá en todo momento los derechos de los migrantes. Así es, vemos en estas imágenes en vivo el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, platicando con la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, abordar la camioneta que lo dirigirá hacia el lugar que nos comentaba, Selena. Así es, Susana, pues.